Y en este partido de vuelta no tuvo la posibilidad, ¿por qué? Porque el Athletic atacó con lo justo. Miren lo que hace acá en esta banda izquierda Nico Williams, el centro que pone y después la muy buena definición. No sé si lo llegaron a ver, pero se lo voy a dejar de vuelta. Gol de cabeza, una muy buena definición. Uno se puede quedar, por supuesto, con el gol de Guru, el gol del Guru Gol. Hola, leones queridos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Argentinos en Europa. En el día de hoy nos encontramos con un nuevo partido, un nuevo video del Athletic Club. Ya saben, lo vamos a acompañar en cada paso que esté dando esta temporada. Puede haber partidos que nos perdamos, está de más decir lo que va a pasar porque hay partidos que no llegamos a verlos. Y por cuestiones obvias preferimos no hacer el análisis porque no nos gusta analizar partidos que uno no ve. Y en este sentido, el día de hoy vimos el partido del Athletic Club contra Las Palmas. Un partidazo, un auténtico partidazo por parte del Athletic, por parte de los leones nuevamente, que salieron a dar la cara, salieron a posicionarse más adelante en la tabla de posiciones de la Liga. Hay que reconocer que está siendo un temporadón no solo a nivel Copa del Rey. Porque yo el otro día, en el video que hicimos especial de la Copa del Rey, que es el camino de la Copa del Rey, el camino del Athletic Club en la Copa del Rey, un temporadón desde ese lado, yo había dicho que desde el lado de la Copa del Rey vimos la mejor temporada por parte del Athletic a diferencia de la Liga. Y la realidad es que estoy siendo injusto, porque por parte de la Liga también está siendo un temporadón. Porque está en los primeros puestos, está en puestos de Copa el día de hoy, se metió de vuelta ahí en el lote de los primeros, está en quinta posición con 53 unidades, se le puso a dos puntos del Atlético Madrid, así que le pudo descontar de ese lado. La Real Sociedad actualmente está con 43 unidades en sexta posición, lo tiene muy atrás, así que son 10 puntos de diferencia que le dan un poco de tranquilidad desde ese lado. Pero lo que me gusta de este equipo a mí es que no se conforma con eso y quiere ir por más. Porque tranquilamente hoy podría haber jugado Valverde con un equipo alternativo después de lo que fue la semana pasada en la que viene con muchos minutos seguidos el mismo equipo. Y la realidad es que puso de vuelta en cancha lo mejor que tiene y el día de hoy le volvieron a pagar dentro de la cancha, le respondieron los jugadores dentro de la cancha. Y vamos a arrancar ya con una de las primeras jugadas de peligro que vamos a ver, que es por la banda izquierda. La banda izquierda actualmente me parece que es el mejor ataque que tiene el Atlético hoy en día. Muy bien esa banda con Nico Williams, siempre proyectándose al ataque, siempre parándose y posicionándose en posiciones ofensivas. No me voy a quedar solo con Nico Williams porque por ahí también ayuda Prados, Beniat Prados, que es el doble 5 con Ruiz de Galarreta, que siempre me cuesta pronunciarlo, pero últimamente lo estoy pronunciando muy bien. Por la banda izquierda la verdad es que vienen haciendo muy bien las cosas. Y otro jugador que quiero nombrar es Berchiche. Berchiche es otro de los que a mí por lo menos me gusta mucho el sacrificio que tiene a nivel defensivo y cómo también se proyecta a la hora de atacar. Entonces ahí vimos la primera jugada de peligro en el minuto 8. Esos 30 minutos que siempre hablamos de los primeros partidos, de los primeros minutos, mejor dicho, del primer tiempo. Esos 30 minutos denominados 30 minutos de los leones, que te salen a devorar, te salen a bien acogotarte básicamente, te salen así, a agarrarte del cuello. Te van a cala yugular con los dientes, los leones así, y en esos 30 minutos quieren pegar. Ahora, si podés zafar de esos 30 minutos, probablemente en el segundo tiempo tengas otra ráfaga más en la que te vuelva a acogotar el Athletic. Así que, nada, son cosas claves que vemos a lo largo de los partidos. Y ahí estábamos viendo la primera jugada de peligro. Bueno, vamos a pasar ya a la segunda, si les parece. La segunda jugada de peligro viene por la banda derecha. O sea, no es solo ataque por la banda izquierda. Por la banda izquierda, por lo general, es cuanto más efectividad tiene el Athletic. No tengo la estadística exacta, pero me imagino yo que la mayoría de los goles viene por esa banda. Pero de todas maneras, miren la banda derecha, porque también responde. Lo están viendo acá en pantalla, el gran centro. Y después de una devolución, patea el arco desde afuera del área. Creo que fue Sunset. Y termina atajando muy bien el arquero de Las Palmas, que siempre es figura contra el Athletic. No importa cuándo leas esto, el arquero de Las Palmas contra el Athletic es figura. Me acuerdo del partido de ida de esta liga en San Mames, que fue figura el arquero, que ya les digo el nombre. Álvaro Valles, o Valles, no sé cómo se pronuncia bien en dónde lleva la tilde, pero Álvaro fue figura en el partido de ida, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en este partido de vuelta no tuvo la posibilidad, ¿por qué? Porque el Athletic atacó con lo justo. Miren lo que hace acá en esta banda izquierda Nico Williams. El centro que pone y después la muy buena definición. No sé si lo llegaron a ver, pero se lo voy a dejar de vuelta. Miren, ahí está. Gol de cabeza, una muy buena definición. Uno se puede quedar, por supuesto, con el gol de Guru. El gol del Guru Gol de Guruseta, que es un 9 clave para este equipo. Al igual que lo es también Villalibre y al igual también del mediocampo que tiene, que también son todos goleadores. Porque lo tenés a Sunset, lo tenés a Muñain, lo tenés a Iñaki Williams, a Nico Williams. A los Williams, los dos son muy determinantes a la hora de atacar. Pero uno también se tiene que quedar con los goleadores, que en este caso Guruseta es uno de ellos. Y el gran centro que mete Nico. Porque Nico, en esa jugada por la banda izquierda, empieza a mover la pelota, la pisa de un lado para otro. Engancha hacia el medio, o sea, mejor dicho, se va hacia atrás. Un poco hacia atrás no es tanto hacia el medio, es más hacia atrás. Y termina tirando un centro con rosca. El segundo palo, que aprovecha muy bien desde este lado Guruseta. Y termina marcando el 1 a 0 en los primeros minutos de juego. Fueron 30 minutos en los que Athletic tuvo la pelota, no le podía entrar. De todas maneras, mantuvo muy bien la tranquilidad. Y en el minuto 31, pega. Y esos son los minutos, los famosos 30 minutos de los leones. Que siempre te atacan y te vuelven loco. Ahí lo tenían. Después ya pasando ya a lo que fue la jugada de peligro de las palmas. Porque la verdad es que no tuvo mucho en este primer tiempo. Llega a este centro, una muy buena primereada ahí en el primer palo. Y una pelota que se va por el costado. No hay mucha ciencia con esto. La verdad es que no pudo atacar muy bien las palmas. Yo vi una muy buena versión por parte de los dos centrales. Por parte de Paredes y de Vivian. Me parece que son de los dos mejores de la liga española actualmente. Porque la solidez defensiva que tiene el Athletic. También se debe en gran parte, gracias a ellos. Que al quedarse descompensados atrás. Porque la realidad también es esa. Los leones atacan mucho. Posicionan mucha gente en ataque. Y por momentos queda mal parado al contragolpe. Pero tiene dos centrales que son bichos. No sé si serán los más rápidos de la liga. La verdad que no lo sé eso. Pero lo que sí les puedo decir es que son bichos. Son experimentados. Saben cuándo te tienen que bajar. Saben cuándo tienen que ir a la pelota. Tienen experiencia. Tienen jerarquía ahí en la parte defensiva. Y dicho esto, pasamos a la última... No, ya pasamos a segundo tiempo. Disculpenme. Pensé que íbamos a ver una jugada más. Pero no. Vamos a ver en el minuto 52. Una de las jugadas de peligro de las palmas. Que para mí fue la más clara que tuvo en todo el partido. Una proyección por la banda izquierda. Y una definición que se va cerquita del palo derecho de Donay Simón. Que va a ser vital. Van a ver que va a ser vital. No porque haya salvado el resultado. Porque la realidad es que el Atlético una vez que puso el 2 a 0. Pudo ponerse en ventaja. Y una vez que se puso 2 a 0 ya estaba claro que iba a ganar. Pero supo aguantar las cosas en el momento que lo tenía que aguantar. Y enseguida van a ver por qué se los digo. Así que importantísimo lo que tiene abajo de los tres palos el Athletic. Tiene dos arqueros de selección. Hay Rezabala que el otro día hizo un partidazo jugando Copa del Rey. Y por otra parte también lo tenemos acá a Una y Simón haciendo otro partidazo también. Así que es vital siempre abajo de los tres palos tener un arquero gana partidos. Y el Athletic tiene dos a falta de uno. Dicho esto pasamos a lo que fue una de las jugadas también de peligro. El minuto 64 para ser más exactos. El gol en contra. Vamos a decir. Gol en contra. Uno se lo puede dar a Vivian. Porque la verdad es que Vivian hace todo bien en esta jugada. Se empieza a forcejear con el central de las palmas. Y termina ganando muy bien de cabeza. Pero la realidad es que le termina pegando al defensor de las palmas. Que ya les digo quién fue. Porque me olvidé ahora el nombre del jugador que se lo mete en contra. Saúl Coco. Saúl Coco es quien mete el gol en contra en el minuto 65. Pero hay que darle también el beneficio y la recompensa mejor dicho a Vivian. Porque la verdad es que fue a pelear la pelota. Fue a disputarla. Y ese forcejeo que lleva a tener con el jugador de las palmas. Termina pegando en la cabeza del jugador. De Saúl Coco. Y termina entrando la pelota. Así que este 2 a 0 le daba mucha tranquilidad al Athletic. Que empezó a manejar mucho más la pelota. Empezó a relajarse también podemos decir. Pero, 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 pero. Minuto 77. Llega esta jugada que a mí un poco de miedo me empezó a agarrar. O sea, yo dije esto es gol. Porque me pareció que había sido gol. Ahora, en el camino la pelota toca en la mano de un jugador de las palmas. Que está ahí adelante de Unai Simón. Que ellos la vieron, por eso la pidieron. Y termina cobrando mano y una falta. Así que, desde ese lado, bien por parte del árbitro. Que hizo justicia. No era gol de las palmas. De todas maneras, se te empezaba a venir un poco. Y cuando te descuentan de un lado, también te pueden descontar del otro. Entonces, ¿qué termina pasando? Estaba por meter el gol acá a Berenguer. Que fue a presionar y fruto a la recompensa al ir a buscar la pelota. Termina metiendo el gol. Pero, ¿qué pasa? Unos se van a quedar con que fue falta. Otros se van a quedar con que fue mano. Y la realidad es que la mano, hay que reconocer que fue mano. Bueno, porque por más que no sea a propósito la mano que tiene Berenguer en estos momentos. Que fue apoyando la mano en el piso. Y a medida que iba trasladando, la pelota le iba pegando en la mano. No sé si me estoy explicando bien, pero bueno. El que no lo entienda puede ir a ver el resumen completo del partido. Pero a medida que iba trasladando Berenguer cuando estaba en el área, la pelota le iba pegando en las manos. Entonces, lo que termina cobrando el árbitro es eso. Porque la falta anterior no fue falta. Vieron que ahí había un jugador de las palmas tirado. No había sido falta. Era una carga lícita. Y termina recuperando muy bien la pelota. Para mí esto podría haber sido gol. Pero bueno, termina pegando en la mano de Berenguer cuando se estaba llevando la pelota desde el piso. Entonces, está bien anulado también. Y como les digo, cuando te descuentan de un lado. O mejor dicho, cuando te anulan de un lado. También te pueden anular del otro. Porque es así, esto es fútbol. Y le terminó pasando al Athletic. Y por otra parte, ya yendo a la última jugada del partido, podemos decir. Porque después de los últimos tres minutos fueron más de posesión que de otra cosa. Vamos a ver una taja donde Unai Simón. Miren esto. Miren lo que ataja Unai Simón acá. Solo, ¿eh? Pero y te mete un pie ahí a lo Divo Martínez, podemos decir. Porque me hizo acordar mucho esa tajada. Cada tajada que veo de un arquero saliendo con los brazos abiertos. Y con las gambas a los costados. Me hace acordar la tajada del Divo a Colomani. A Colomani, perdón. Pero es así. Me hace acordar siempre a eso. Y un arquero grandote y que te tapa todo el arco, como Unai Simón, te achica mucho. Entonces vos, por más que definas a un costado abajo, puedes llegar a agarrarla. Porque es un arquero alto y largo. Entonces, una muy buena tajada de Unai Simón. Esto me encantó porque fue fruto de la recompensa del estar ahí. Siempre estar cuando el equipo lo necesita. El estar abajo de los tres palos. El responder cuando más lo precisa el equipo. Y Unai Simón siempre está. Siempre está al pie del cañón. Y siempre hay recompensa para quien está al pie del cañón. Dicho esto, ganó el Athletic una vez más. Ganó un nuevo partido en este sentido por la Liga Española. Así que me pone muy contento por el presente que están teniendo los Leones. Y que lleguen con mucha confianza de cara a lo que va a ser la final en abril. A principios de abril que vamos a tener frente a Mallorca en Sevilla. Así que me pone muy contento que siga por este camino. Y ojalá llegue ganando todo. Que no llegue con sobreconfianza. Porque la realidad es que a uno no le gusta cuando uno llega con demasiada confianza. Porque puede ser un arma de doble filo. Pero yo sé que estos chicos van a estar a la altura. Yo sé que estos chicos van a defender los colores del Athletic. Y lo van a dejar lo más alto. Ustedes saben que acá no somos resultadistas. Acá nos gusta el buen juego. Y una de las cosas que más nos fascina de un equipo como el que dirige Valverde. Es que juega bien al fútbol. Puede perder, puede empatar, puede ganar. Pero siempre juega bien al fútbol. O por lo menos lo intenta. Y eso es algo que hoy en día en el fútbol no está en todos lados. No lo ves en todos los equipos. Entonces por eso nos gusta tanto ver al Athletic. También por supuesto por la pasión que le ponen a cada partido. Y cuando se juega en San Mames es algo mágico. Pero también el buen fútbol que despliega en cada cancha. Siempre va de visitante y trata de ser protagonista. Esas cosas son las que a nosotros nos gustan. Y por eso nos gusta tanto sentarnos a ver un partido del Athletic. Así que como les dije quedan quinta posición. Con 53 unidades a 2 puntos del Atlético Madrid. Y a 8 puntos de Barcelona. Así que todavía está ahí nomás. Está cerquita. A falta de... ¿Cuántos partidos faltan por jugar? Faltan 10 partidos ¿no? Si no me equivoco son 19 de ida, 19 de vuelta. 38 partidos en total. O sea faltan 10 partidos. Quedan 30 puntos en juego. Mucho todavía por definir. Así que veremos qué va a pasar en este cierre de liga que tenemos. Que también se va a mezclar un poco con la final de la Copa del Rey. Así que vamos a estar ahí acompañando y siguiendo de cerca a los leones. Ahora sí gracias por estar ahí detrás de la pantalla. Como siempre se suscriben. Activan la campanita. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Aupaletic. Chau.